Se la chupo por 1.500 wey, sobre. ¡Oh, no! Pues ya está ando que chingue su madre. Ey, estamos acá bailando de luego. Ya ves que se puede bailar de pa... Eh, espérense. Hay otra... Recapilutando todo. ¿De que qué? Recapilutando vamos todos. ¡El grito de la señorita! Un saludo para la gente de negro de allá atrás. Son las sillas, pendejo. Ah, perdón, güey. Ey, güey, con madre. Todos son de Guadalupe, güey. Gente de Juárez. ¿De gente de Juárez? Allá, amiga. Oye, güey. La gente de Juárez pasa más tiempo en el camión que con su familia, ¿verdad? Ahí lejos, güey. Ahí que llegan al centro, güey. Pasan por un chingo, güey. Lugares, güey. Ah, sí, güey. La gente de Guadalupe. La gente de country. Oh, pinche risa la que chinga, güey. Se rió bien machín de hija la madre, Anabel. No, 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 no. La muñeca, la muñeca, güey. Tiene puro coraje, muestra. No, no, güey, bueno, espérate. Vamos a hacerlo bien. Sí, pero con todos ustedes. Vamos a brindar con todos ustedes. ¿Vinieron a apoyar aquí este bonito evento de beneficio? Tome, güey, te pones pedo con esto. Por favor, DJ, música de brindis. Música para brindar, no del grupo de brindis, baboso. Como que era también dos chaves indios, con esta madre también, cae bien. Si alguien me quiere mandar un Julio 70, se lo acepto. ¿Qué chingados estaba haciendo aquí yo, güey? Vamos a brindar con todos ustedes. Por favor, levanten lo que estén chupando. No, pendejos. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? No, güey, no. Está chido. ¿Alguien está celebrando algo? ¿O lo de evento de beneficio? Levanten, levanten, levanten. ¿Está cumpliendo años, compadre? Mucha felicidad. Hombre, con mares, güey. Mira, güey, todos tus amigos, güey. Cinco de gente. No manches. Hombre, pinche adornado mamalón, güey. No, hombre, güey. No cabemos con tanto globo. No cabemos, güey. Agáchense. Felicidades, compadito. Yo cumplo muchos años más. Ah, esa perra. Su pinche madre, güey. Acá, güey, pinche Kowalski y Cabo. Kowalski y Cabo, güey. No, güey, pero se parecen más a los hermanos Rigual. Ah, chingada. ¿Por qué los hermanos Rigual? Uno está gacho y el otro está igual. Vamos a brindar con ustedes. Tómenle con los. Arriba. Dice arriba, arriba. Abajo, a la derecha, a la izquierda, al centro y todos para adentro. Venga, saludo. ¿Qué tal, pendejo? Ni sabe nada esa madre que me dan. Eh, compadre, échame un julito 70 nada más. Un julito 70. Ahorita lo paga el gerente. Es más, hermano, ¿cuánto por el julito? Oye, güey. Es que está colmar en la pinche fiesta, güey. Ya está colmar en la fiesta, era. Uh, bien padre. Bueno, esta es la preliminación, güey. Puro matachín. Ay, pues invítenos. Oye, güey, me estaba acordándole otra vez, güey. ¿De qué? Bueno, me he ido de cotorrero. ¿Quién se acuerda del Fritz Cash? Lo que se empeño, güey. Ah, no, del Far West. Eh, güey, es que antes estaba la música chida, güey. Sí. ¿Quién se acuerda del Bat Crew? Ah, ¿cómo no? A ver, levanta. ¿A poco se iban hasta allá? ¿Sí que cansaba el taxi? De lejos, güey. Guadalupe, Santa Catalanca, su puta madre. No, pero sí conoces las canciones de antes. La música de antes estaba chida, güey. Ibas y bailabas y no había maldad, güey. Antes bailabas así dos filas. Una de hombres y mujeres y bailábamos así nada más. Pinche madre, mi reina. Te voy a echar un piropo, mamalón. Estoy con ella, pendejo. Mi amiga, ¿cuál es tu nombre? Fabiola. Fabiola, de casualidad no te dicen la Wi-Fi. Wi-Fi. Ah, la Wi-Fi. La Wi-Fi. ¿Por qué? Es que sentí una conexión. Mira, mira, mira. ¿Qué? Me la mamé. ¡No! Ándale, güey. Este está hasta al ladito. Ojo a otro para ese guarras, güey. A ver, nomás para probarlo, porque a lo mejor sí está gancho este. Ah, su pinche madre. Es, güey. Ese es mamón. Ese es alcohol etílico y ya, güey. Abraviado, güey. ¿Qué? ¿Te vas a quemar la panza? Ven a mí, ven a mí. Si no quieren, me lo tomo yo, güey. Eh, güey. Ahora, güey, pinche morridos. Bailan un chingo for night. Eh, sí, mamá. Yo para su edad me la estaba jalando bien machín. ¡No, no! Ahora puro free-fi. Y que un chingo de bien. No, yo estaba... Petardos.com no me fallaba. Los hombres saben qué pedo hablaban. Ah, güey. Esa era mi distracción. Ahora, neta, güey. Te lo juro, güey. Todos los que estamos aquí ya no bailan reggaetón, güey. Ah, qué chica. Ahora todos los que están aquí toman un chingo de caterolaco. Ah, compadre. Te duele el pinche cuerpo, güey. Vas a una fiesta de unos 15 años, güey. Todos los pinches huercos bailando y tú nomás así. ¿Cuántos quieren ferreo? ¿Y los huerquillos? Y uno ya no. Uno sentado. Sí, como la más suelta. Ey, si no llegamos antes del pinche Far. Bien vaquero con los huevos como Arnulfo. ¿Cómo? Bien apretados. Ahora, mira lo que dijo mi güey. Ven, la señora. ¿Es suger o qué? Pa' caer, güey, pa' caer. Es que no te dijo, ven. Sí, soy pensionada. Vente, perra. No te dijo, ven. ¿Qué me dijo? Cinco. Ya, chiquitito, dale. ¿Qué, güey? ¿Qué prefieres, güey? ¿Una ballena dormilona o una sardina juguetona? Esos son los morros de hora, güey. Pinche Fortnite, la chingada. Nuestros tiempos, puro pinche Pac-Man. Mario Bros. Tetris. ¿Está bien jodido tú, güey? Ey, güey, el chile, güey. ¿Sí te pareces a los de Malagascar, güey? Sí, güey. Ostowski. Ey, güey, como que mi hijo va a ser mesero, güey. A chingada. ¿Por qué? Leábolo y se hace güey. No, pero otros, güey, otros, otros. Pero bien bueno para las ferias. Ya nos vamos. Puro pedo, también falta un chingo de show. Ustedes, dame. Totorrense. ¿A quién le falta Cheve? Que levanten la mano. ¿A quién le falta? ¿Y una vez? ¿A qué traigo? Cheve y yo. Acá, ¿qué traigo Cheve? Ey, güey. Si aún no llegabas al pinche afar, bien mamón, güey. Los que éramos de barrio. Los que éramos de barrio acá bailando, pinches pasos mamones. Llegabas bien mamones. ¡Ay, no más! ¡Pinche culera! Güey, esta no es. No es la de la planta. No. Es que, chingado, no tengo. Estoy divorciado. Me casé hace cinco meses, me divorcié hace cuatro. Deja tú, güey. Lo más molesto es, güey, que yo pagué todo el pedo, güey. Boda, iglesia. Ay, 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 ya se pasaron. Ey, güey. Pinche casa la pagué yo todo, güey. La mueblé con madre. Nos peleamos. ¿Sabes qué fue lo único que me quedó, güey? ¿Qué? Cinco bolsas negras. ¿Dónde echó mi ropa y a chingar a tu madre? Si me estás viendo. Y te va a ver, güey, te va a ver. No, no. Es que sí. Es que están grabando. Están grabando para Facebook, compadre. Allá atrás, allá atrás. ¿Dónde está Vicente? Allá atrás, están grabando. Están grabando. ¿A chingar a cuál Vicente? Ah, no, perdón. Perdón, me confundí. Pobre de mi jefe, un chingo bolso en el patio. A chingar a mi agüita o ese pedo. ¿A quién le ha corrido de su casa? ¿Quién le ha corrido a su viejo de su casa? ¿A mi comadre? ¿Sí o no, comadre? El pinche cinco bolsas al jumbo. Y a chingar a su madre, el pinche perro. Desde ahí ya me hice jotilla. A chingar le mandame otro culo de tenta y ando prendido. Es culo. Oye, güey. Pues yo llegué, güey. Dije, mesero, tráeme una bucanas. Yes, mamón. ¿Pediste bucanas? Una caguama. Una caguama. Y compadre, tráeme la promoción. Antes de las 11, 2.50 la cubeta. No. Pues me pidió acá, güey, dos cubetas de 500, güey. ¿Quién es su madre? Ahorita voy a sacármela una morra. Que volteo, güey. Estaba una morra sentada, güey. Ay, papá. Llegué yo y le dije, ¿qué onda, amiga? Bailamos. Pinches cumbias con madre, güey. Ve, le agarré la madre, güey. Ahí voy para adentro. ¡Hagala, papá! Ah, ah, ah. ¿Qué pedo, güey? ¿A que no sabes quién era? ¿Quién? Era la chaparría del camión, güey. Dije, no mames, bitch. En eso, el mesero me dio... Ay, que bien lo he mandado. Los muchachos. ¿Cuáles muchachas? ¿Cuáles muchachas? Ah, un piloto. ¿A aquel lado? ¿Cómo no? Claro, claro que sí. Mucho gusto, buena onda. ¿Tú estás guapísima y de mucho dinero? Mirá. Allá en tu colonia, pobre. ¡Satanás! Ey, ya cállate. Bueno, empezar. Pola. ¿Con qué estás hablando, Polita? ¿Desde dónde hablas, Polita? Allá con tu ropera de tres aspas. Te voy a hacer un piropo. Amiga. ¿De quién? ¿A quién? ¿A cuál de las dos? Eh, mesero. ¡Vate a chingar tu madre! ¡Vate! Pinche madre, cagan, cagan. ¿Cómo te llamas, comare? ¿Cómo? Abigail. Un piropo, güey. Amiga, de casualidad no te dicen la Google. ¿Por qué? Es que en ti encuentro todo lo que busco. Ey, ey, ey. Talachas, talachas. Talachas. Ah, chingale. ¿Cómo? Amo, un paro, pendejo, nos viene atorado. Mira. Talachas. Échate uno, échate uno. Son dos, güey. Y como que es su mamá y la señora para mí. Yo no sé, güey. Yo soy cristiano. Sí, güey. Amiga, ¿cuál es su nombre? ¡Gerente! ¡Vállate tú! ¡Qué pinche gerente, güey! ¡Ching! ¡Vate para allá! ¿Cómo se llama? ¡Cachibolas! ¡Hazte para allá, compadre! Por favor. ¡Pinche piropazo te va a caer a ti, puto! Ahora sí, güey. ¿Cuál es tu nombre? ¡Vicky! ¡Cállate! ¡Déjame! ¡Déjame a Vicky! ¡Pendejo! ¿Qué acabas de decir? ¿Vicky? Ok, Vicky. Quisiera ser pirata. No por el oro ni por la plata. ¡Ah, chinga! No por el tesoro que llevas entre pata y pata. Eh, no, ya dejándome de pedo. Nosotros somos catequistas. Mañana, si quieres. Oye, güey. Bueno, ya es que nada. Bailando con Mare. Las pinches cumbias. Eh, güey. ¿Qué haces? ¿Es el topo pilo? Echame un topo, no, güey. Es que ya no pedo. Tú estás culiando. El otro mesero ni culiaba, güey. El otro mesero, güey. Ah, güey, de verdad. Es un topito, un cacahuatito. Un Julio 70, si quieren, otra vez. Eh, güey. ¿Qué más compras una botella? ¿Qué quieres una botella? Dice. ¿Tú dijiste, güey? ¿Quieres una botella? Eh, compadre, ponte un pinche mandil, güey. Estás panzón, güey. Estás mamadado, güey. Pasa bien mamadillo, va. No, mamadote, mamadote, mamadote. Yo estoy con esto, pero usted sí. Eh, güey. Deja tú, güey. Dije, chinga su madre, güey. Está buena pinche vieja, bien buena, güey. Bien buenota. Bien buena, güey. Haz de cuenta que estaba viendo a... Espérame, espérame. No, sí estaba buena la vieja, güey, no, güey. Güey, sí está buena. No, ustedes están normales. Ustedes están normales. ¿Cómo? Es lo que hay. Explique, explique, explique. No, es que pinche vieja estaba bien... Chichona. Chichona. Colazo. Traía una blusa dorada. Traía unos legends pa' sordomudos. Ah, cabrón. ¿Cuáles son esos? Esos que nada más se leen los puros labios. Abusados, tenemos dos tipos de público. ¿Cuál? Los que se rieron ahorita que están... Y los que se quedan... ¿Cómo? Como que era de cocina, denme papel aluminio. ¿Para qué? Para que se lleven de lonche los chistes. Eh, estas madres con prepas se les dijeron. A Chile ya ando bien pedo, güey. Ahorita me voy a enfiestar con mis compadres Los Mentados. ¿Cómo se llama el otro grupo? Los Mentados, ¿qué más? Ah, por un mentado. Son dos. Son dos. Mentados uno, montados volumen dos. La Berija Norteña. Y Pito Loco del Norte. Eh, güey, si no... Todos los músicos de banda, güey. El de la tuba siempre está gordillo. Y el que canta también. Está bien bueno el que canta, güey. Ah, cómo no. Yo no estoy seguido, pero no estoy... Te dije en mi nuca. Ah, ahorita para que se quede con los mentados. Ahí te va a tocar a mi viejón. Eso, compadre, arre. Fierro, fierro, fierro. Es que si hablan, güey. El vato se quedó sin la lona, güey. Piso chiri, güey. Viene aquí, güey. Oye, estamos veniendo con... Ah, ¿cómo se llama el grupo, compadre? El grupo, ¿cómo se llama? Ah, chinga. Ah, chinga, están todos lados. Bueno, puro mentado en la noche. Chinga, se va. Puro mentado. Oh, ¿qué grupo? Ah, pendejo, pues acá está este pedo. Mira. Israel Cavazos. Ahí se saca ahí abajo. ¿Siguen? NN Cierreños. ¿Dónde están? NN Cierreños, como compadres. Y luego, los mentados, ¿dónde están los mentados? Ahí va llegando. ¿Uno? Uno. Y luego... Es solista, es solista. No, no, güey. Eh, güey, si los conozco, güey. Yo los contraté por una fiesta, pero no se acuerdan los putos, me cobraron bien caro. Y luego, sigue mi compadre Israel. Va empezando el vato, pero... No, Israel. Luego, estos vatos ya se fueron. Este morrió, el putillo, ese morrió. Las riatas aquí, sí. Ahorita quiero que me dedique una pinche canción, güey. Sí, compadre. Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel. ¡Culera! ¡Otra vez! ¡Pinche perra, güey! No hay que... Siempre la voy a recordar. Eh, ahorita, eh... Los mentados y NN le mandan un saludo aquí al chiquitín. Así te veo, carnal de cariño. Bueno, güey. Saqué bailada la morra. ¿Y luego? Le dije yo y mi mamón, le digo... Good night, girl. Is coming dancing, please. You sugar daddy. Yes, mamón. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué significa sugar? Sugar. Tengo diabetes, güey. Si uno de los hombres tiene diabetes, ya eres sugar. Ya. Arriba de 16 mililitros, ya, madre. Se ponían en el infierno todos ustedes. Yo no, yo soy catequista mañana. Pinche vieja bien buena, güey. La neta, está buena, compadre. Compadre, cuando tú eres una vieja buena, ¿qué haces? Cuando tú eres una vieja buena, ¿qué haces? La hago a mi novia. No. ¡Culo! Escuchó como las campanitas del Bonais. ¿Cómo? ¡Culin, culin! Mamá me chinó. ¿A poco es tu novia? ¿A poco es el chino, güey? ¡A poco es el chino, güey! ¡A poco es el chino, güey! ¡A poco es el chino, güey! Siempre que lo veo, lo veo con una diferente. ¡No, no, no! Eso no, güey. Con una camisa, güey. Otra trae una heridas con madre. Mi comadre, la pinche... Oye, este es el chino, güey. Oye, pinche vieja bien buena. Está con madre en la fiesta, güey. Se está juntando más raza. Se está juntando más raza. Comparo, ya, mi compadre, güey. El chingo de gente, irá. Yo vengo contigo, güey. Yo vengo contigo. Vengo con mi compadre. Pues está aguitado el pedo. Bueno, mándame un culo de setenta y estoy contigo. Te mando felicitaciones. Ya le llegó más raza, güey. Eso va. A dos cheves de veinticinco, culo. No, mami. No, está bien, güey. Fuerte un aplauso para mi compadre, para que no se agüiente. Te he cumplido estos años. ¿Cuántos? ¿Cuántos, compadre? No, ¿cuántos amigos te faltan, güey? Está esperando, está esperando. No, muchas gracias. No, compadre, irá, güey. Tu Miami, ¿qué más quieres? El best fan forever, güey. Mirá, güey. Está bien, güey. Un regalo, está bien, güey. Este puto no le regalo ni madre, güey. Este perro. Nos gana como cuatro, tres mil quinientos por choque. ¿Qué chingados le regaló, güey? Este. El choque, carnal, DJ. El de seis camaradas. Es gratis. No es gratis, güey. Paro, paro, güey. Es que me comparen como cumpleaños, güey. Venimos a hacerle paro. ¡Eh, güey! Pinche vieja bien buena. ¿Qué chingos está? Güey, estoy traumado con un culo de 70. ¿Quién me está mandando? Aquí lo traigo, güey. Este es uno de aguarrar, güey. Ya me rasca las pinches panzas, güey. Que sea. ¿Qué hablan? Pendejo, ¿con quién estás? Con yo o conmigo. Con toda la gente que me ama. No, tengo pareja. ¡Eso, mamona! Eh, ¿ya nos vamos o qué? ¡Tómale, culo! Lo está mandando mi compadre, güey. Fíjate que viene solo. ¿Por ti, carnal? ¿Le va? Su abrazo, güey. Su abrazo, mamón. Su abrazo, mamón. Su abrazo. Te la chupo por 1.500, güey. Sobre. ¡Oh, no! Oye, estando que chingue su madre. Me toca el pago de préstamo relámpago. Ey, güey. No mames, ya no envíen. Pero si quieres, acepto otro. Ey, ¿estamos acá bailando de luego? ¿Se ve que se puede bailar de pa... Eh, espérense. ¿Hay otra? Recapilutando todo. ¿De qué? Recapilutando, mamón. ¿Se la está poniendo chido? A Chile. A Chile estoy cagando yo el pedo, güey. Ay, güey. Pinche mala suerte que tienes con las mujeres tú. No, hombre, pendejo. Me fui a un lugar donde todos los hombres van a desestresarse. ¿Tú qué te ríes, güey? Sí, me mamaste. ¿Tú qué chingada te ríes, güey? Me mamaste. Levanta una mano. Levanta la mano a todos los hombres. Ay, me te mamaste. ¡Oh, pendejo, te vas a quemar! Espérate, güey. Pon música que te haga su desmadre, este puto. Porque le va a echar el fuego. Déjale, déjale. Le va a prender, ahí, sí. Sí, me va a echar el fuego. Espérate, pendejo. Bájale un poquito, bájale un poquito. O sea, pon música. ¡Ah, la chingada! ¡Los focos, pendejo, los focos! ¡Los pestaños de mi comadre! ¡Te están mamando! ¡Los pestaños! ¡Los pestaños ya valió madre de 150! Mira, güey. Y mi vieja es bien huevona diciendo que no hay gas. ¡Pinche pendeja, güey! ¡Cómprate un pinche che! Vamos a acabar a esperar que el pendejo termine de cocinar. ¿Qué no era más fácil hacer ese pedo ya? Sí, güey, sí, güey. ¡Cómprate! No era más fácil pedir unos boneless y ya. O sea, pero la muy mamona. ¡Ah, está en mi camarada! Y mañana su huevito es estrellado. ¿Qué no es mamana? Chorizo de los reyes. ¡Venme, chapecada! Pero la mamona. No, échame, échame. Échame unos pinches camarones, con madre. No mames. ¿Es hígado encebollado eso? ¿Quién le pidió, compadre? ¿Tú, compadre? Una costilla de cargar a compra cuando hace carne asada. Pero ahorita... ¡Ay, sí! ¡Tráeme una pinche ribay! Oiga, ¿se va a entripar usted sola? Al igual que te agarramos un taquillo, ¿no? Chíngase, con madre. Mañana, amiguitas. Mañana, amiguitas. Disfrútenlo ahorita. Ándale, perro. Ya, muévete. ¡El aplauso para los meseros, chingas! ¡El aplauso para los meseros! Ahí está. Que no se lo van a comer porque está hirviendo la mamada. ¿Cómo, chingados, se lo comes? Hirviendo la mamada está. ¡Cómale! ¡Cómale! ¡Cómale un pinche taco! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Ándale, comadre. ¡Cómale un pinche taco! Así, hirviendo. ¡Chingas, humane! ¡Usted! Así, frijoles, charros. ¡Chingas, humane! Ya me voy en la chingada yo. ¡No, no! ¡A Chile! Yo creo que ya aquí ya se acabó el chingado. ¡A Chile! ¡Cómale! Esto merita un julio 70. Bueno, ya nos consumimos el tiempo de aquí. Ya nos vamos nosotros. ¡Cómale! Tú me estás pagando. ¿Me quedo o me voy? Tú dime. Lo que diga el público. ¿Nos quedamos? Al chino nos vamos. No, una pregunta para todos los hombres. Compadre inventados, perdón, pero así ya nos conocen de aquí. N, N, cierreño, colmare ahorita. Eh, güey, ahorita va a estar colmare, pinche, fara, fara. ¡Cierreño, pentejo! Todos transmitimos. Aquí en el malecón, putos. Puto, güey. Aquí con mi compadre, en el malecón, jotos. Ya, quítate a chingar a tu madre, güey, ya. ¡Está calando, güey! Muy mamona. Trame el vaso de mi chelado. Y mañana, en su vaso mole, doña María. Un tang. Un tang. Ya, no te creas. Fuerte un aplauso para mi comadre. Ahí se vienen a divertirse aquí en la faena. Oye, ¿dónde fuiste, pendejo? Eh, una pregunta. De los hombres que estamos aquí, a Chile, ya sin pedos. Levante la mano a los hombres que han ido al table. No, compadre, muy bien. De una vez. Sí, no, de una vez, güey, sí. Levántala, compadre, que no es de pena. Mi amiga, ¿cómo dice? No te hagas, a vos. No te hagas. No te hagas. Compadre, ¿con quién vienes, compadre? Estamos cagando. ¿Ya se ha ido al table? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué tiene, güey? Es que, mire, mujeres, ustedes la cagan a Chile. Yo no, compadre. Mira, si llegamos a casa y ustedes nos dicen... Es que, mira, nosotros llegamos a casa y lo primero que nos dicen... Ay, ya llegó el recibo de la luz. Ya llegó, no sé qué. Las colegiaturas. Y que tengo un pinche pago en fans bien atorado. Uno se estresa, güey. Llegas al table. ¿Qué onda, papi? Pinche pito grande. ¿Cómo estás? ¿La verdad? Te la chupo, mi rey. Ah, güey. Uno se queda, compadre. Yo no compadre. Te quedas. De los culos que no levantaron la mano. Sí. Levanta la mano el hombre que alguna vez fue al table dance antes de conocer al amor de su vida. Eso, mamá, güey. Para que ven que los queremos con todo eso. Yo una vez fui al table. Nada más una vez en mi vida he ido. Nada más una vez. No tengo necesidad. Una vez fui por la anécdota. ¿Qué? Anécdota. Dije, franco, la anécdota. Mira, después se me hizo costumbre todos los días. Levanta la mano de los hombres, este, ya, todos que van a bailar. Pero si o no, en el table asustan. ¿Haces pendejo, güey? ¿A quién asustan? Nunca, güey. Mira, aplícale el talache a la de. ¿A te meten un pedo? Eh, güey, espérame. No mames, tienen corona. Échame una, güey. Eso, échame una, Joto. En toda la espalda. No, te lo juro que yo en el table yo creí que vendían como que alitas, güey. O bonles en los tables. Dije, pinche salsa va a estar bien picosa, güey. ¿Por qué? Yo entraba al table, güey, se escuchaba así. No, Joto. Esas pinches bonles están bien picosos. Eh, son los privados, güey. Oye, güey, fui al table, güey. Ya, quiero chingar tu madre, güey, ya, güey, ya. Tengo de pasadera aquí, pinche mesero. ¿Qué pinche piropo le digo? Vamos a coger o qué, ya. No, no, no. Ay, padre. Tengo un chingo de limones. Guárdamelo para mañana, güey. Esa es tu mano. Por todo. Anda bien crudo. Una pinche hueita de limón. Y la matito. Chingo de limón. Chinga. Al chile, güey, qué peda. Ay, gracias, güey. Este, ya nos vamos. Pero que se escuche bien, Machines, no. Porque si no, no voy a continuar. ¡Ya nos vamos! Porque todavía lo dicen, me quedo. Es que te falta un chingo de historias, güey. ¿Qué hacemos, güey? ¿Traemos tiempo? Compadre, ¿traemos tiempo? ¿Sí? Ah, bueno. Hasta las pinches cinco de la mañana van a cerrar este pedo. No le hace que nos vayamos todos en la patrulla, pero llegamos. Eh, yo me imagino los mentados, los NN cierreños, mi compadre. Enganchado. Es difícil, sé, me hace. Arre, compadre. Puro wasabi, Sinaloa. Cierro, viejo. Ay, nomás quedó, compadre. ¿Qué chingos estás contando, güey? El table, pendejo. Eh, ya nos manden juros 70. Si quieren uno, ya. Eh, pero ya sí lo van a mandar. Ya nos levanten con limón. Aquí tenemos un chingo de limón. Ahí tengo un chingo de limón. Están gastando limones a lo desgraciado, ya. Eh, imagínate, por ejemplo, nosotros fuimos al table, yo me quedé sosprendido. Imagínate una table, era normal. O sea, preséntame como una table, era normal. O sea, normal, normal, normal. Ok, va. Espérame, güey, mis servilletas. Estaba limpiando. Acá hay más servilletas, güey. Pásame una porque trajo el rimel bien corrido. Primera llamada, segunda llamada para llamar la pista. Ella es el exuberante. Tercera llamada para llamar la pista. Ella es... No, no, es Kimberly, güey. Ella es... Mi compadre, traigo mil. Ah, güey, se me voló la pinche pierna, güey. Eh, güey, al chile, güey, pinche te volera con madre, güey. Pinche voz de borracho que no se escucha. A ti, güey. Esa es toda la voz. Ah, ya llegó mi compadre, güey. Ya llegó, Jaira. Israel, ¿dónde está Israel? Ya está atrás. Presente, ya. Compadre, eres el último, güey. Espérate. Una pregunta. ¿Puedes levantar el pie así? ¿Para qué, güey? A ver si dice Andy. Viene solo este puto. Viene solo. Yo veo que me comparen los mentados y cierre en ese cuenta. Sigue su madre todos. No, güey. Hubiera metido un grupo Colombia, güey. Me cago, güey. Ey, pendejo, ¿dónde estás en el table? Pinche, güey, pa' güey, pa' qué, güey. Todos nos filereamos a la chingada. No, 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 no. No fomente la violencia. No, no. Sin violencia, todo normal. What's up? Ey, güey, ya está tomando mucho, güey. Pendejo. Yo me acabo de divorciar. A mí, ¿quién chingados me regaña? Pero a ti sí, güey. Tu pinche vieja, la Ruth. Yo le digo la Wilder. La Ruth Wilder. Ay, que está chaparrilla de bien perra. Pinche cuñadilla que tengo. Vivía en las marraneras de la culera antes. Pero ahora, ay, si como este pendejo le puso casa porque se la cogió el embarazón. Ya, 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 ya. No es información, pendejo. Pa' que estén enterados. Yo tengo mi casa, Ian García. Mi casa es su casa cuando quieran visitarme. Ian García. No mames, no vamos a caber, güey. Está más grande el escenario que tu casa, güey. Pinche casa de Feria del Cuete. ¡Ya! ¿Estás mamón, carnal? Neta, güey, ya te pasaste, güey. Con mi vieja no te metas, güey. Nomás una vez. Güey, te puede salir caro, güey. El Chile ni me cobró. Pendejo, mi vieja no cobra, güey. No con ego, te vamos. No, no, güey. Eh, lo de Cierreño y NN Producciones. Ya, cambiándonos el nombre, va. NN Producciones y Mentados.com. Ah, y mi compadre, Israel Morales Cavazos. ¡Eso! ¡La calle, Joto! Mira, Joto, mi comadre ni está comiendo porque ya le hizo daño. Mira, ¿ya se le ha enfriado? Pinche caso partesano. Pero lo ha rajado ese chibi. Oye, a Chile, otro Julio 70. ¡Ya, ya! ¿Qué chica estaba? Ah, sí. Mi vieja se estaba estimulando. Oh, yeah. Touch me, mis chichitas. ¡Ya, güey, vétela a ver! Yo en chica corrí porque la vi. Ah, no, ya, se me calentó el parche. Prendí mi clima de tres aspas. Ese sí es verdad, es marca brisa. Me calentó el parche. Te va a matar. Oye. El culillo. El chino está con malo tu cotorrea, ¿se no? ¿Ya? ¡Wiu! Es que llevó el de la tuba. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ay, baby. Yo. Con el dedecito. Te quedaste bien quechondo. No, me quedé dormido. Eh, me quedé dormido yo. Mi compa, no. Mi compa se acabó para ese machín. Dice mi vieja que saltó, dio un brinco, cayó en las rodillas. Es que cayó porque estaba como está gordilla, ¿no? Llegó. Gordilla. Ya, ya, culero, ya. Cayó y empezó solita. ¿Cómo, cómo? No se estaba moviendo, güey. Se estaba subiendo un poquito. Se subió a un par de arriba. Oh, me voy a estar con malo este pedo. Se subió a un par de arriba, güey, en el Pikachu, güey. En el pito. Ya, pues, ¿cómo los caídos de la feria, güey? Cachique, ¿cómo? Algodones. Algodones. Lleve las espiripapas. Diez pesos para ver a la mujer lagarto. ¡Ey! ¡Oye! ¡Cámate, carnal! ¡Ay, no fue todo! ¡Puñetilla, lo apagaba, pinche vieja bien puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cámate! Eso no fue todo, güey. Se subió más para arriba, en el pecho, güey. ¡No fue todo! ¡No! En el pecho se subió, pero me acusé a cantar, cantar. ¿Cómo que te empezó a cantar? Me empezó a cantar ella. ¿Qué te cantaba? ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Puñe vieja guariguana! ¡Como atacar! ¡A Chile! ¿Quién coge cantando? ¡Ella empezó! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Sí! ¡Se subió para arriba, güey! ¿Para dónde? ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Oh, my God! ¡Es real, niga! ¿Qué es esa mamada, güey? ¡A Chile lo vi en My Voice Forever! Pero fue cuando el Will Smith dijo algo bien mamón. ¡Eh! Se subió aquí a la cara, pero como que no la atrevió. O sea, ¿cómo? El pelo suelto. O sea, peluda. Se subió y empezó. ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Me mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¿Y tú cómo estabas? ¡La, la, la! ¡Apájame, güey! ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? ¿Quién fue? Espérame, compadre, espérame. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? ¡Vaya, mi amiga! ¡A Chile! ¡Qué pinche piropor! ¡Ya, no bien pedo, güey! ¿Qué chingado le digo? Traigo como 10 en la bolsa. ¿Qué chingados hago? ¿Cuál es tu nombre, amiga? Ah, si quieres... ¡Pendejo! Ni tú y yo lo dijimos, lo dijo la mime. Le voy a echar un piropo. Quisiera ser tu inodoro. ¡A chinga! ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que yo añoro. ¡A Chile! Muchas gracias por aguantar nuestras mamadas. Gracias, po. La verdad, muchas gracias. Ahorita... Compadre, somos tus imbeteados disfrazados de civil. Como el metro rey. Ya no más. Ya no me voy a sacar, güey. Cierra la chingada ahí, güey. Gracias por eso. Que se esperen a la chingada. ¿Cuánto cobran, güey? Yo pago... Paga la tele, Joto. El celular, Joto. Ah, no sé qué. Nosotros ya nos vamos. A Chile, compadre. Sigue. Pinche Axel culo. No, sigue, mi compadre. ¿Qué sigue, compadre? Israel. Israel Morales. A Chile, mi compadre. Compadre. En tu basura de volada, güey. La ruca se prende bien cachonda, güey. Esa. En tu basura. Soy de la calle. La burra rejona. Y nos vamos. Y luego, mi compadre. ¿Quién sigue, mi compadre, después? ¿En, ene? Ene Cerrán. Los mentados. Mentados. Los mentados. Chinga tu madre. Espérate, Joto. Tú cálmate. Tú no estás mamando. Ale, chinga tu madre, tú. Y luego sigue los mentados. Pinche tuba que se ve. Y nos vamos de hecho madre. Y luego, sigue, ene Cerreño. Que no más diga. Arre. Y fuga. Se acabó. Eh, eh, eh. Pero, ¿por qué todo bien rápido? Ya no hay tiempo. Porque ya no hay tiempo, Joto. Ya no lo mamamos nosotros. No, la mera verdad. Ya, ya, güey. Ya fuera. Ya fuera ya. Ya, ya en forma de... Bueno y sano. Bueno, este, muchas gracias. No. Quiero que nos revelen un like a la página. Por favor, dile la página. Es www.xvideos.com Ya no estamos ahí. Te dije, mamón, que el nivel en el culo no ocupa. No, vamos a hacer un video, pero ocupamos que todos perdon sus celulares. Este video está siendo grabado por YouTube. Va para YouTube. Todas nuestras mamadas van a ir en YouTube. Pero todos... Ahí está mi compadre de la cámara. Alex Cavazos es el que graba para nuestra página de YouTube. Que se llama... Los... Háte pa' ya, güey. Tú chingas tu madre, güey. Háte pa' ya. Los albañiles. La jue... Mira, güey. Te voy a pagar y te cobras tu sueldo. Y te vas, güey, si quieres.